Se te olvidó que tenías novio Y hoy vienes a hablar, como si nada a rogarme Pero yo ya, hoy tengo lo que quiero Mujeres y dinero, no quiero nada en serio Siento por dentro que mi corazón dañado está Me siento grave al pensar que estás con alguien más Pero le harás lo mismo, porque él no es tu tipo Lo engañarás conmigo Arriba del Mercedes Benz, impregnada te orqueó Cuando lo hacíamos en él, asiento de atracción Haciéndote venir, mojados los panties Moncler que yo te di, para irnos a marir Mujeres y dinero, no quiero nada en serio